Queridos amigos, no hace muchos días hablábamos hoy en la historia de la primera guerra púnica. Hoy vamos a hablar un poco del final de la segunda guerra púnica. Una guerra tremenda, después del revés que tuvo Cartago y su flota de manos del pueblo y de la flota romana, volvió a la carga a través del hijo de Amílcar, Aníbal, que penetró en Roma, en Italia mejor, que causó grandes destrozos, que ganó enormes batallas y que puso en peligro a Roma entera. No se sabe por qué después de las batallas en las que triunfó Aníbal no se dirigió directamente a Roma. Las interpretaciones son varias pero no lo hizo. Del lado romano, Escipión, que más adelante se llamaría el africano, insistía a los romanos en la necesidad de combatir a Cartago, de destruir a Cartago. Delenda es Cartago, decía Escipión. Y finalmente Escipión viajó con un ejército al norte de África, a Túnez y después a Cartago, de la que apenas quedan rastros para el recuerdo de los historiadores. Escipión, el africano, marchó a Cartago. Todavía no es el africano, es simplemente Escipión. Marchó con una gran flota, con un grande ejército y derrotó los ejércitos cartagineses. Tanto que Aníbal, un hombre curtido en mil batallas, tuvo que aceptar las condiciones que le imponía Escipión para concederle la paz. Inclusive a Aníbal trataron de impedirle que hablara ante el parlamento de su país y acusado de no estar respetando las leyes proverbiales vigentes en el congreso. Dijo, yo no estoy acostumbrado a los congresos, yo estoy acostumbrado a los campos de batalla. Cartago debe rendirse. Cartago debe abrirle paso a la paz. Y la paz finalmente se firmó. Roma fue dueña de los mares. Cartago fue destruida. Y finalmente ese sería el comienzo de una historia larga y brillantísima. Roma, después de derrotar a su grande enemigo sobre el Mediterráneo, después de derrotar los ejércitos de Amílcar y de Aníbal, su hijo, que no tenía por delante sino otro cometido, ser ama y dueña del mundo. Eso lo conseguiría con el transcurso de los años y con la presencia en el escenario romano de grandes combatientes, de grandes hombres, de grandes generales que fueron capaces de superar la historia de corrupción y de decadencia que otros imponían desde la molicie que trajo a Roma la aventura de sus conquistas. Pero esa es otra historia. Lo que estamos recordando ahora es el fin de la guerra púnica hacia el año 202 antes de Cristo, en la que Roma se hizo dueña del norte del África y dueña de los mares antes de empezar la conquista del mundo.